Para comienzos de 1906, Alois Alzheimer era uno de los neuropsiquiatras más activos de Alemania y también uno de los más respetados dentro de su círculo íntimo. No se limitaba a cumplir con su rutina de trabajo, sino que siempre estaba investigando para descubrir más y más secretos de la mente. Por entonces habían tablado un estrecho vínculo profesional con Emil Kraepelin, la figura más preponderante de la psiquiatría. Ambos estaban seguros de que las enfermedades mentales podían ser consecuencia de problemas físicos del sistema nervioso central. Una hipótesis a la que llegaron luego de un estudio detallado de sus pacientes, incluso hablaron al respecto en la reunión anual de la Asociación Alemana de Psiquiatría. Pero sus colegas no solo rechazaron aquellas palabras, creían que eran absurdas. Y lo más importante, Alzheimer y Kraepelin no contaban con pruebas para demostrarlo. Pero el 9 de marzo de aquel año, Alzheimer recibió un llamado telefónico desde Irrenklos, un asilo en el que había trabajado. La noticia lo impactó. La noche anterior había muerto una de sus pacientes, Auguste Deter, a causa de una sepsia provocada por la infección de una escara. Auguste era muy importante para él, ya que tenía 51 años y había dado muestras de una demencia senil propia de alguien de 70 u 80. El doctor le había estudiado durante años y estaba convencido de que aún no había hecho el descubrimiento fundamental. Por eso mismo pidió que le enviasen el historial clínico y solicitó permiso para estudiar su cerebro. Solo de esta manera podría confirmar su teoría más revolucionaria. Pero no nos adelantemos. ¿Cómo fue la odisea que llevó a diagnosticar el primer caso de Alzheimer? ¿Es verdad que fue gracias a una muerte? ¿Por qué esta enfermedad fue silenciada e ignorada por tantos años? Responder a estas preguntas nos va a llevar hasta el 3 de noviembre de 1906, el día que se descubrió el Alzheimer. Gracias al estudio de esta enfermedad es que podemos lograr grandes avances, por lo cual siempre es muy importante poder asegurar la seguridad de estos avances, poder guardar esta información en un lugar seguro. Y para este tipo de cuestiones, obviamente, contamos con SurShark. SurShark es una red privada virtual que cifra y protege toda nuestra información online, ya sea en nuestro hogar o nuestro espacio de trabajo. De esta manera, si alguien intenta corromper nuestros archivos o espiarnos, no podrá ver lo que estamos haciendo ni desde dónde, incluso si estamos utilizando una red Wi-Fi pública. Gracias a esto, podemos cambiar nuestra ubicación virtual, lo que nos permite acceder, por ejemplo, a grandes descuentos en pasajes de avión, sin limitarnos a los que figuran en nuestro país de origen. Con SurShark, además, pueden desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y otras plataformas restringidas en ciertos países. Y por si fuera poco, también cuenta con la versión SurShark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brindan aún más seguridad. Si quieren seguir mi consejo, les dejo un link para que se lo descarguen aquí debajo en la descripción. Si al bajarlo usan mi código, que es el día que, pueden conseguir 4 meses extra. Además de esto, cuentan con 30 días de garantía. ¿Qué significa esto? Que lo pueden probar durante 30 días y si no les convence, cosa que dudo mucho, pueden pedir el reembolso. Así que no sé qué están esperando, bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les fue. Comencemos. Mucho antes de remitir al trastorno, Alzheimer fue un hombre, Alois Alzheimer. Nació el 14 de junio de 1864 en Markbraid, una ciudad de Baviera, Alemania. Su padre, Edward, era abogado y notario de la comunidad y desde siempre le inculcó a su hijo la importancia de tener una sólida educación. Alois todavía era joven cuando la familia se trasladó a otra ciudad de Baviera. Allí pudo ingresar a la Royal Humanistic Gymnasium, una prestigiosa escuela secundaria. Cuando terminó sus estudios allí, había desarrollado un interés por la ciencia y la salud, por lo que decidió perfeccionarse en esas áreas. Durante esos años, demostró tener un interés y un talento genuinos para el estudio del cuerpo humano. Pero algunas veces prefería pasar más tiempo con otra de sus pasiones, la esgrima. Y se lo tomó tan en serio que llegó a competir. En uno de aquellos eventos sufrió una herida en la mejilla izquierda que le dejó una cicatriz permanente. Aunque la esgrima era su debilidad, la medicina sería su modo de vida. Se graduó en 1887 con una tesis acerca de las glándulas protectoras del cerumen. Sin embargo, enfocaría su estudio en el cerebro. Ese cambio de orientación se produjo cuando pasó cinco meses con una chica que padecía una enfermedad mental. De ese modo, en 1888 comenzó a trabajar activamente con mujeres que padecían trastornos ligados a la psiquis. Mostraba, por sobre todo, gran preocupación por aquellos que eran llamados locos. Todas personas que eran separadas, encerradas y denostadas por las autoridades hospitalarias. Luego escribía informes detallados sobre ellos y a partir de esa instancia llegaba un diagnóstico. Esa metodología lo volvió un profesional destacado en el campo de la neurociencia. No fue casual entonces que lo llamaran de Frankfurt para ocupar un cargo importante en Irrenkloss, más conocido como el asilo para lunáticos y epilépticos. Allí compartió laboratorio con Frank Snills, un médico con su misma especialidad. Ambos se hicieron amigos y supieron complementarse en cuestiones laborales. Sin embargo, no todo era trabajo en la vida de Alzheimer. En 1894 conoció a Cecily Simonet Natalie Heisenheimer. Se trataba de la esposa de Otto Heisenheimer, un hombre de negocios que había hecho fortuna con los diamantes, pero que en ese momento era uno de los pacientes del doctor. A su vez, Cecilia descendía de una acaudalada familia. Cuando Otto murió Alzheimer y ella, comenzaron una relación sentimental. Se casaron sin perder tiempo y tuvieron tres hijos. Sin descuidar su labor diaria ni su familia, el médico siguió abocado a sus estudios. Para 1901, la vida personal y profesional de Alois Alzheimer marchaba por el sendero deseado, pero aún se sentía incompleto. Siempre estaba en busca de poder superarse. Le sobraba entusiasmo y curiosidad por expandir sus conocimientos y descubrir cómo ayudar a las personas. Estaba convencido de que las enfermedades psiquiátricas eran como las otras enfermedades del cuerpo y solo necesitaba probarlo en al menos un caso. Y ese caso llegó el 25 de noviembre de ese año, cuando conocería a la mujer que cambiaría tanto su vida como la del resto del mundo, Auguste Deter. Auguste Deter nació el 16 de mayo de 1850 en Kassel, Alemania. Su apellido de soltera es desconocido ya que adoptaría el de su esposo, Karl Deter, un trabajador de los ferrocarriles. Durante años, la chica llevó una vida familiar común y corriente. Mientras su esposo trabajaba, ella se encargaba de cuidar a la hija de ambos y hacía las tareas de una típica ama de casa. A decir verdad, nada marchaba mal en la casa de los Deter, por lo menos hasta marzo de 1901. En ese momento Auguste fue olvidándose de algunas responsabilidades domésticas. Los olvidos se volvieron constantes, al punto de preocupar a Karl y a la hija. También solía equivocarse al cocinar, algo inaudito en una mujer que vivía preparando platos deliciosos. Luego se ponía a llorar y a gritar en cualquier momento del día, sin razón aparente. A veces se quejaba sin parar durante la noche, creyendo que estaba muriendo. Además, sus seres queridos notaron que experimentaba momentos de delirio. Su carácter se hizo errático, al punto de romper objetos de la nada. Incluso llegó a acusar a Karl de estar saliendo con una vecina a sus espaldas, cuando esto no era cierto. Karl no sabía que le estaba ocurriendo a su esposa y era incapaz de contenerla. Sin saber cómo ayudarla, decidió llevarla al asilo para lunáticos y epilépticos de Frankfurt. Él esperaba que allí pudiera ser tratada por especialistas que pudieran diagnosticar la enfermedad que sufría. Y el especialista a cargo de August sería claro, el doctor Alzheimer. Cuando recibió a August Detter por primera vez, Alzheimer empezó preguntándole el nombre. Ella, dudando, respondió August. Pero cuando le preguntó su apellido y el nombre de su marido, la chica volvió a responder August. Las siguientes preguntas también obtuvieron respuestas parecidas. Cuando el doctor quiso saber en qué año estaban, ella dijo erróneamente que estaban en 1800. Alzheimer nunca había conocido una paciente de esas características. Se la había diagnosticado con demencia senil, pero supo que había algo más. Había visto esos síntomas en sus pacientes habituales, pero se trataba de mujeres de avanzada edad. Por el contrario, August tenía 51 años. Lejos de inquietarlo, esto lo intrigó. Alzheimer mantuvo más conversaciones con ella. En algunas oportunidades, el médico habló con ella mientras comía. Una vez se había llevado un trozo de carne a la boca y cuando Alzheimer le preguntó qué estaba degustando, dijo que era espinaca. En el transcurso de los días fue probando otros ejercicios con August. Uno consistía en observar su escritura. Alzheimer le pidió que anotara un número 5. Ella escribió dos palabras, una mujer. Después le indicó que escribiera el número 8. Ella quiso redactar su propio nombre, pero contó que se había perdido. Alzheimer también estuvo al tanto de la vida de August dentro de la institución. Una vida marcada por sobresaltos, insomnio y alborotos que despertaban a otros pacientes. El personal del hospital la trató con baños de 34 grados, pero nada la benefició. Su deterioro era constante. Determinado a averiguar qué atormentaba a August, Alzheimer se dedicó a investigar más profundamente su biografía. Revisó posibles antecedentes de trastornos mentales, pero no halló ninguno. Tampoco encontró casos de alcoholismo u otras adicciones dentro de la familia. La propia August había sido una mujer sana toda su vida, sin excesos. Pero Alzheimer no se rindió. Él estudiaría cada paso de August hasta dar con la clave de aquel deterioro mental acelerado. Pero por esa época le tocó afrontar un duro golpe. Cecilia, su mujer murió repentinamente en 1902. Alzheimer tenía 36 años y aparte de atravesar un duro luto, debió cuidar a sus tres hijos, que todavía eran pequeños. Contó con la ayuda de Elizabeth, su hermana menor, que debió mudarse a su casa para atender a los chicos. Por su parte, el médico decidió que no volvería a casarse. Por el contrario, iba a refugiarse en su profesión y el caso de August Detter se había vuelto una obsesión. Ese tratamiento pudo haberse interrumpido en 1903, cuando Alzheimer aceptó una propuesta de la clínica psiquiátrica de Munich. Allí ocupó el cargo de jefe de laboratorio y anatomía patológica. Un avance importante para su carrera, ya que había sido convocado por Emil Kraepelin, a quien respetaba y admiraba. Además, le reportaría el dinero necesario para sostener a su familia. La herencia de Cecilia no siempre era suficiente y buscaba darle la mejor educación a sus hijos. Aunque se trataba de un fuerte cambio de vida, Alzheimer no quiso perder contacto con Detter. Siguió su caso desde la distancia, gracias a los colegas que seguían trabajando en Irrenkloss, empezando por Nissel. El panorama era alarmante. Por medio de llamadas y cartas pudo enterarse que la mujer pasaba más tiempo acostada en medio de su propia inmundicia. No solo eso, había adelgazado a niveles preocupantes. Las investigaciones de Alzheimer captaron la atención de Kraepelin, que le brindó su apoyo y se convirtió en su mentor. Ambos siguieron en busca de la esquiva respuesta a la gran pregunta, ¿qué pasaba con Detter? Y el misterio comenzó a resolverse cuando August murió. En ese momento, Alzheimer se dio cuenta que le quedaba una sola carta por jugar, y se la jugó a todo o nada. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. El médico mandó a pedir el cerebro de su ex paciente y lo examinó con un microscopio. Así pudo comprobar lo que tanto había sospechado. Desde el principio observó diferencias notorias con respecto a un cerebro sano. La corteza cerebral y el hipocampo se habían contraído. Asimismo, su objeto de estudio presentaba una atrofia cortical e hidrocefalia, además de algunas alteraciones cerebrovasculares. También detectó alteraciones neurofibrilares y placas seniles, pero le llamó la atención una anomalía que no esperaba. En el material histológico de su corteza cerebral había ovillos neurofibrilares, como un enredo de nervios. Estos hallazgos dejaron en claro la conexión entre el daño cerebral y la persona que padece demencia. Así sería imposible detectar la enfermedad a tiempo y hacer un diagnóstico. Alzheimer supo que debía revelarle su descubrimiento al mundo. Esta oportunidad llegó el sábado 3 de noviembre de 1906. El doctor se trasladó a Tübingen, donde se realizó el 37º Encuentro de Psiquiatras del sureste de Alemania. Sería un marco imponente. Basta con mencionar que acudieron 90 colegas de todo el país. Entre ellos había eminencias como Carl Jung y seguidores de las teorías de Sigmund Freud. Alzheimer fue el segundo conferenciante y estaba estrenando un nuevo estatus. Nueve días antes había sido ascendido a jefe clínico del Hospital Clínico Psiquiátrico de Munich. También estaba seguro de su trabajo. Expuso una investigación a la que denominó sobre una enfermedad específica de la corteza cerebral. Pasó a detallar el caso de August Detter y explicó la manera en que un trastorno de la corteza cerebral era capaz de provocar pérdida de memoria, desorientación e incluso la muerte. Acompañó su discurso con cuatro diapositivas que mostraban los ovillos neurofibrilares de la paciente. Se podría pensar que ahora con evidencias detalladas los psicólogos y psiquiatras presentes quedarían estupefactos ante la exposición de Alzheimer. Pero en la sala no hubo más que indiferencia. Cuando se dio paso a preguntas y opiniones nadie abrió la boca. Ni siquiera surgieron voces para manifestarse en contra. Al día siguiente el diario local solo le dedicó 28 palabras. Alzheimer cedió su lugar al conferenciante que le seguía. Parecía que su presentación había sido un fracaso pero todavía había muchas personas que confiaban en sus estudios. De regreso a Munich, Alzheimer se propuso ahondar en sus estudios del trastorno que acababa de descubrir. Le pidió a su asistente, el italiano Gaetano Peruzzini, que buscara personas con los mismos síntomas que Deter. Una tarea que al principio no fue sencilla porque debían tener entre 40 y 70 años. Pero a los pocos meses dieron con tres casos. Uno de ellos era Johann Feigl, un jornalero de 56 años. Desde el principio Alzheimer notó que el sujeto tenía los mismos síntomas que August. Quería preservar el automatismo para determinadas actividades, pero hasta eso fue perdiendo. Terminó muriendo de neumonía tres años después, pero Alzheimer pudo estudiar su cerebro. En ese aspecto también descubrió rasgos similares con Deter, aunque aquí no aparecían ovillos sino placas cerebrales. Eso lo hizo dudar de si se trataba del mismo trastorno o de una variedad del mismo. No llegó a ninguna conclusión pero siguió investigando. Mientras Alzheimer se mantuvo activo, su descubrimiento empezó a tener divulgación. Él la llamaba enfermedad del olvido. Sin embargo, Kraepelin iba a ponerle un nombre más definido. En 1910, a la hora de trabajar en la octava edición del manual de psiquiatría, definió al trastorno como se lo conocería de allí en más, enfermedad de Alzheimer. Luego hizo una descripción minuciosa de los síntomas que presentan quienes la padecen. Entre otras cosas, la definió como una variante muy severa de demencia senil. A partir de la publicación del libro, la enfermedad de Alzheimer comenzó a ocupar el vocabulario de la medicina y con el correr del tiempo también el vocabulario de la sociedad en general. El descubrimiento de la enfermedad a la que dio nombre cambió la vida de Alois Alzheimer. Ahora era un profesional respetado entre sus colegas y tenía la posibilidad de acceder a más y mejores oportunidades. En 1912 viajó a Breslau, donde asumió como director de la clínica psiquiátrica de la Universidad Friedrich Wilhelm. Prometía hacer otro cambio de vida, pero no fue así. Comenzó a sufrir problemas cardíacos y renales, por lo que debió ser hospitalizado con frecuencia. Pero también hubo espacio para la controversia. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial y uno de sus hijos fue llamado Las Filas. Para ese entonces decidió brindar una conferencia titulada La Guerra y los Nervios, en la que reveló su punto de vista de la contienda. Dijo que si bien la guerra tendría un efecto nocivo en el sistema nervioso, también fortalecería a las personas. Agregó que la misma podría engendrar generaciones más voluntariosas, emprendedoras y audaces. Aquellas palabras de corte nacionalista provocaron polémicas, aunque prevalecieron los aspectos positivos y constructivos de su obra. Para 1915 la salud de Alzheimer fue empeorando. Otra afección cardíaca le provocó la muerte el 19 de diciembre de aquel año. Su funeral fue discreto y en las necrológicas nunca se destacó el hallazgo de la enfermedad que trascendió su propia persona. Eso no impidió que su importancia fuera revalorizada con los años a través de nuevas camadas de psiquiatras. Tras la muerte de su descubridor, la enfermedad de Alzheimer fue ignorada durante algunas décadas. Volvió a cobrar importancia a los años 60 gracias a científicos británicos y estadounidenses. Al principio se diagnosticaba solo a personas con síntomas de demencia entre los 45 y 65 años. A partir de los 70 y tras nuevos estudios comenzó a diagnosticarse sin importar la edad del paciente. Ya en el siglo XXI se estima que surgen entre 10 y 15 casos de Alzheimer entre mil personas. Sus causas todavía no fueron descubiertas por lo que los médicos solo pueden basarse en hipótesis, como el consumo de gluten. Aún no tiene cura y tampoco existen tratamientos capaces de retrasar o detener su avance. En cuanto a la prevención suelen sugerirse la dieta mediterránea y las actividades intelectuales como el ajedrez y los crucigramas. No obstante, los mismos especialistas reconocen que ninguna de estas medidas es definitiva. La enfermedad de Alzheimer se volvió famosa cuando figuras reconocidas de diferentes ámbitos contaron que la padecían. Al hablar públicamente al respecto contribuyeron a generar conciencia y derribar preconceptos. Ese fue el caso por ejemplo del expresidente Ronald Reagan o del cantante Tony Bennett, que sin embargo trabajó hasta sus últimos días. También le tocó estrellas de Hollywood. Una de las primeras fue Rita Hayward. La diva presentó los primeros indicios de la enfermedad todavía siendo joven, aunque recibió el diagnóstico recién a los 61 años. Su hija, Jasmine Aga Khan, se volvería una portavoz y colaboraría con organizaciones benéficas. También le tocó a Charlton Heston. El astro incluso escribió una carta emotiva que se volvió vital para comprender la naturaleza del trastorno. Si tu nombre no sale de mis labios, sabrás por qué. Y si te cuento una anécdota divertida por segunda vez, por favor, ríete igualmente.